En muchos sitios en Sudamérica y en España se dan o si los maltratan, aquí lo hacemos con caché y distracción. Sabemos que la característica principal es que los comidos y los golpes son lo importante. Aquí adelante hay que partir para hacer esto. Después, atrás y así es, cierro. De todas maneras, cuando ya entonce el capón y el cerebro, entonces el cerebro va. Entonces, por lo tanto, un, dos, tres. No, francamente, jamás pensé que yo podía ser un símbolo de la universidad. Y no estoy acostumbrado a que me digan tampoco, me hacen sentir extraño. Pero el último año, o sea, el semestre pasado, y ahora están pasando cosas extrañas en mi persona, la gente me está viendo como si yo fuera un ser, ¿verdad? Sí, extraño, ¿verdad? Y sí me están tratando como si yo fuera una empresa más importante de la que soy. Yo solamente soy el de Estudio de la Tuna, de la un solo en Guaquín, empleado de la universidad. Y yo creo que esto yo se lo debo, no a mí como persona, sino a la Tuna. La Tuna es la ciudad que me ha puesto. Todo el mundo me ayuda, todos los estudiantes me ayudan en los ángeles musicales, en las voces. Todo el mundo trabaja. O sea, yo no soy el responsable de esto, sino la Tuna misma, ¿entiendes? Que me han hecho sentir como si fuera, y últimamente en el último año, como si fuera la última cabacola en el desierto. Pues no sé, ¿entiendes? Porque realmente, pues, soy una persona normal, como cualquier otro, y hago mi trabajo. Bien, chévere. Así que, sí por eso, fue una mentira de pata de las buenas. Pero como tenía tantas cosas en la mente, pues, me llegaron aquí y no estaba preparado, ¿está bien? Pero ellas me dijeron que esperaban por mí, ¿está bien? Yo no soy tan importante como para eso, pero me ha agradado un montón que me hagan la salud a eso, ¿está bien? Chévere. Pero hoy vengo como los que ellos me hago, pues siempre me vuelvo, ¿está bien? Chévere. Ok, chévere. Hasta luego. Aquí.